Y sobre las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, denunció en el Senado que detrás de alias Guacho estaría operando una poderosa red internacional del crimen organizado. Por su difícil acceso y la grave crisis social que viven los alcances de Nariño, los delincuentes estarían utilizando la frontera con Ecuador para evadir la fuerza pública. Así lo aseguró el senador Jimmy Chamorro durante un debate de control político. Las condiciones son perfectas para que Nariño, para que la costa nariñense, para que el departamento de Nariño se convierta en un paraíso del delito, del terrorismo, de la coca. Los senadores también cuestionaron la coherencia de información que se dio por parte del gobierno colombiano durante el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, que merece todo el afecto y todo el respeto, y el pueblo colombiano necesitan saber la verdad. A su turno el ministro de Defensa aseguró que todo indica que detrás de alias Guacho estaría el crimen organizado internacional. Terminando con Guacho tenemos que seguir jalando la pita, porque a mí me da la impresión de que esto llega al crimen organizado internacional. El comandante de las fuerzas militares aseguró que las fronteras no pueden ser burla para los criminales y que los están combatiendo. Por eso Guacho es un síntoma de una enfermedad estructural. Este bandido no está en paz, no está cómodo, está siendo perseguido y no puede dormir cada noche en el mismo sitio. En la frontera estarían delinquiendo grupos como la guerrilla unida del Pacífico, la columna Daniel Aldana, de la que hace parte alias Guacho, resistencias campesinas, los sábalos milicianos, los rastrojos, disidentes de las FARC y carteles mexicanos.